Buenos días y gracias por el espacio. Soy Elisabeth Vidal, soy referenta de la comunidad boliviana, formo parte del grupo de mujeres con actoría política acá en Mendoza. Somos 12 mujeres con diversas nacionalidades, somos diversas, participan en nuestros encuentros mujeres de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, compañeras de México, Venezuela, compañeras de Ecuador, de Haití y no me quiero olvidar de otras compañeras. Hoy queríamos traerles como información acerca de lo que está pasando con nuestra situación de migrantes, en lo particular que es una fecha significativa hacerse, a realizarse en diversos municipios, esto de la inscripción al padrón de extranjeros. Bueno, desde la Asociación Ecuménica de Cuyo, es nuestra coordinadora con la Mesa Clínica Migrante también en conjunto, hacemos los encuentros en espacios de reflexión y formación entre nosotras. Bueno, importante recordar que estamos en un periodo donde se está reconociendo los derechos de los migrantes que ha iniciado en el mes de mayo y finaliza el último día abril del mes de julio. Por eso convocamos a todos los migrantes a que se puedan acercar a cada uno a su municipio y pueda empadronarse. Yo simplemente voy a hacer una mención a la ley nacional. La ley nacional, la 25.871, donde están contenidos los derechos del migrante. Hay una política migratoria pública que la ley contempla y a nivel provincial tenemos la ley 1079, que es una ley orgánica en un municipio, donde el municipio tiene la facultad y también tiene la obligación de hacer respetar los derechos del migrante a través de la publicación, de dar conocimiento de sus derechos y, sobre todo, que es lo que estamos remarcando, dar la posibilidad de que el migrante se pueda empadronar. Muchas gracias por este espacio y queríamos, como ustedes pueden escuchar, estamos recorriendo radios, televisión. Te agradecemos mucho este espacio, pero para hacer de manera activa nuestro voto, que es un privilegio, así como es un privilegio emigrar y que también es un derecho universal. Como nos decía nuestra compañera Argentina, esta tierra bendita nos ha dado la oportunidad a través de leyes en la constitución, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos efectivo nuestro voto? A ti, compañero, a ti, hermano migrante, necesitamos ir a cada municipio y llevar qué. Pues tenemos que llevar, tener primero dos años de residencia, ser mayor de edad, llevar una fotocopia de nuestro DNI, ¿sí? Y acercarnos a nuestros municipios y, como decía nuestra compañera, solo tenemos para empadronarnos hasta el 31 de julio. Muchísimas gracias. Y algunos que, bueno, que siguen con este tema de pedirnos un montón de requisitos, a la cual hace la dificultad a los migrantes a poder hacer ese trámite porque en estos tiempos ya avanzados en la tecnología, seguir pidiéndonos una residencia de dos años cuando nos entregan el documento permanente, ya es, ya está como puesto de que ya hemos cumplido ese tiempo que piden desde residencia, ¿no? Y también dejar bien en claro de que la idea es concientizar, sensibilizar a la población migrante para que podamos ser actores políticos, sujetos a derechos, que es lo que la constitución lo manifiesta, ¿no? Bueno, ese es nuestro propósito de coger en los medios de comunicación y muchas gracias por darnos este espacio. Agradecemos infinitamente y, bueno, invitarles nuevamente a que se sumen a las municipalidades, que es muy importante que tome conciencia nuestra población y que es necesario optar por ese derecho que está escrito en la Constitución y tomarlo y ejercerlo. Y elegir a nuestros representantes quienes nos puedan ayudar y a trabajar en la situación de los migrantes, a mejorar y ampliar derechos también. Muchas gracias.